Richardo dejará Red Bull al final de la temporada de F1. La noticia de la salida del piloto australiano de Red Bull sacudió este viernes el ambiente automovilístico de la Fórmula 1. Zap tras el parón de la Fórmula 1 después del GP de Hungría que lo ganó el británico Lewis Hamilton, este viernes el ambiente automovilístico fue conmovido por el anuncio hecho por la escudería austriaca de que el piloto australiano Daniel Ricciardo, abandonará la escudería Red Bull al final de la temporada 2018. Desde su debut en Fórmula 1 en el año 2011, el piloto de 29 años, que ocupa actualmente el quinto puesto en el Campeonato del Mundo de Pilotos, goza en su palmares de siete grandes premios, dos de ellos en la presente temporada, China y Mónaco, con Red Bull, equipo al que se incorporó en 2014. Poco después de conocerse la noticia de su salida de Red Bull, equipo al que ha pertenecido las últimas cuatro temporadas. La escudería Renault no perdió tiempo y ya anunció este viernes la llegada del piloto australiano para la temporada 2019. Esta salida de Daniel Ricciardo de Red Bull, estaría generando otra serie de cambios en las demás escuderías. La Fórmula 1 retomará con todo su calendario competitivo a finales del presente mes de agosto, con la puesta en escena del Gran Premio de Bélgica, a celebrarse en el circuito de Spa-Francorchamps. Ricciardo dejará Red Bull al final de la temporada de F1, madre pide ayuda para dar con su hijo desaparecido feria de empleo en CD, hoy hasta las 12 vehículo impacta contra Árbol el Luque y su conductor se salva. Félix Pérez vence a Sol y estira la definición de la apertura contenido externo patrocinado.